El Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos Asociación Civil, fue fundado el 12 de enero de 1991 con la finalidad de fomentar la unidad profesional de los contadores del Estado de Hidalgo. Nuestra misión, fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo humano y profesional dentro de los más altos estándares éticos, contemplando los valores de integridad, responsabilidad y compromiso. Somos un organismo que se rige con la normatividad de un colegio federado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al que pertenecemos dentro de la región centro. La historia de nuestro colegio está enmarcada por el trabajo y compromiso de 14 profesionistas contadores, que han sido los pilares para el desarrollo de nuestra participación institucional. Contador Público Certificado, Tomás Ferrara Martínez, socio fundador de 1991 a 1995. Contador Público Certificado, Felipe Acosta Gane, de 1995 a 1997. Contador Público Certificado, Pilar Heriberto Moreno Uribe, de 1997 a 1999. Contador Público Certificado, Miguel Ángel Ruiz Rangel, de 1991 a 2001. Contador Público Certificado, Lilía Antonia Escamilla Reyes, 2001 a 2003. En este periodo logramos que el gobierno del Estado nos donara un terreno de mil metros cuadrados para la construcción del edificio del colegio. También hicimos una rifa de dos automóviles para tener fondos para la construcción del edificio del colegio, dejándonos una muy buena ganancia. También tuvimos presencia en los dos años de gestión en la Feria de San Francisco, lo cual nos dio una muy buena presencia ante la ciudadanía, sobre todo con los estudiantes de la carrera de contaduría. Contador Público Certificado, Juan Melquiades, en Sástigal Faro, 2003 a 2005. Contador Público Certificado, Noe Pérez Sierra, 2005 a 2007. Contador Público Certificado, Lorenzo Jaén Tellez, 2007 a 2009. Contador Público Certificado, José Alfredo Rivera Calderón, 2009 a 2011. Contador Público Certificado, Onofre Sánchez Vadillo, 2011 a 2013. Contador Público Certificado, Sergio Ramos Gómez, 2013 a 2015. Junto con el Consejo Directivo, tuvimos a bien tener listas las instalaciones de inicio de nuestro colegio, que tanto anhelábamos como asociados. Naturalmente con el apoyo de los anteriores presidentes de nuestra institución y asimismo de los asociados. Este ha sido el logro muy importante de nuestro colegio y, lógicamente, estamos muy felices de tener nuestras instalaciones, gracias al apoyo de todos los asociados que, con sus aportaciones y con sus buenos deseos, hemos logrado tener nuestras propias instalaciones. Muchas gracias a todos los asociados del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo. Contador Público Certificado, Jesús Armando Alvarado Gómez, 2015 a 2017. Profesional Certificado en Fiscal, Enrique Hilario Olvera González, 2017 a 2019. Hablemos de la profesión, hablemos de nuestro colegio. La gestión más importante celebrada en este periodo de trabajo fue, sin duda, lograda por tener considerado un magnífico consejo directivo y una administración que nos ayudó a tener los recursos suficientes para iniciar la construcción de la segunda etapa de nuestro colegio. Segunda etapa que está en construcción, pero que, sin embargo, se hicieron los cimientos que fortalecen, más que una construcción, la entrañable relación entre el consejo directivo que esté en vigor y los asociados de nuestro colegio. Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y decirles que no se olviden que en este colegio queremos a todos ustedes. Un gran abrazo. Buen día. Contador Público Certificado Humberto Castro Hernández, 2020 a 2021. Es grato saludarles junto con mi consejo de administración, como ya lo observamos o escuchamos, dar continuidad a este colegio por medio de capacitación y muy tristemente por pandemia, lo hacemos vía internet. Asimismo, nos ha tocado la sorpresa y la buena disponibilidad de mis compañeros a apoyarme para darle continuidad a lo que es el término de la primera etapa del salón de usos múltiples, en el cual se tiene la finalidad de concluirlo para que esté en condiciones de dar capacitación y algunos otros eventos sociales o culturales que tenga lugar en el colegio. Muchas gracias por su atención. Gracias. Al día de hoy, nuestro Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo se ha encargado de promover la certificación general y por disciplina, ello como garantía del profesionalismo de sus asociados. Gracias a todos los que han hecho posible que nuestro colegio sea una asociación de prestigio profesional. Gracias. 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 Gracias.